No sé si os habéis enterado que, aunque el turismo vaya muy mal, Pedro Sánchez ha hecho turismo esta semana. No lo ha hecho en Baleares, no. Ha hecho turismo por Estados Unidos. Oye, no ha ido a la Casa Blanca, pero se lo ha pasado fenomenal. Ha ido a la NASA, ha ido a Hollywood, ha ido a visitar a Apple, ha ido a visitar a los fondos buíteres, a ver lo que le dice Yolanda Díaz cuando llega. Incluso dicen que se parece a Superman, en eso estoy de acuerdo. Hace las cumbres en 20 segundos, está todo el día volando y cuando habla parece que es de otro planeta. Ahí le han dado, ¿eh? Igualito. Pues bien, ha estado en Estados Unidos, ya me pongo serio, en una gira bochornosa que yo jamás habría aceptado. Es algo lamentable que el presidente de la cuarta economía del euro, el presidente del reino de España, vaya a Estados Unidos y tenga una agenda que no llega ni al secretario de Estado ni al ministro. ¿Por qué Estados Unidos, por qué el presidente de la mayor potencia mundial, no recibe al presidente de España en la Casa Blanca? Yo no digo que le pase como a nuestros compañeros, a Aznar y Rajoy. Uno fue siete veces a la Casa Blanca, el otro hace apenas unos años estuvo dos días viviendo en la Casa Blanca, en el Rose Gardens, desayunando, cenando y comiendo con el presidente de los Estados Unidos. Yo no pido eso. Lo que pido es un poco de respeto hacia España por parte del presidente del gobierno, porque ¿por qué no le reciben? ¿No será que cuando el presidente Biden está imponiendo un embargo a la dictadura castrista, sale Sánchez en un medio norteamericano a decir que la culpa de la pobreza de los cubanos no es de la dictadura criminal, sino del embargo estadounidense? ¿No tendrá que ver que en un momento en el que Estados Unidos lleva cinco años imponiendo sanciones a Venezuela e intentando que llegue la democracia a ese régimen también dictatorial de Chávez y Maduro, llegue Pedro Sánchez y le regale 53 millones de euros a una oleolínea y deje aterrizar en España a la vicepresidenta perseguida por crímenes contra la humanidad por toda la Unión Europea? ¿No tendrá que ver que cuando Estados Unidos está pidiendo que se defiendan a las democracias colombianas, chilena, ecuatoriana, el señor Sánchez se dedica a aplaudir lo que está pasando en Bolivia o en Argentina o desde hace poco en Perú? Cada uno elige sus aliados. Si Sánchez está con Castro, si Sánchez está con Maduro, que no espere que Biden le dedique más de 29 segundos en un pasillo. Por eso el responsable es Pedro Sánchez y España no se lo merece. Yo voy a ir el martes a Bogotá a defender a una democracia que está siendo ahora mismo muy atacada a nivel de protestas en la calle. Y sí, me va a recibir el presidente de Colombia. Si no, no iría a Bogotá. Pues bien, ha estado Sánchez caminando por Estados Unidos en una gira a la que no le han acompañado ni los empresarios. Ha sido curioso. Ha ido a ver a los inversores, según el AI, que en cuanto aterriza aquí llama fondos buitres. Ha ido a ver al presidente de Apple, que gana un sueldo que aquí limitan, que allí no le ponen impuestos, que aquí imponen y que dejan invertir lo que aquí quiere limitar, con alguna tasa. Ha ido a ver a los grandes fondos de inversión, a los que luego dicen aquí que hay que expropiar sus viviendas porque las tienen vacías o que no pueden invertir en residencias de ancianos o en hospitales privados. O si lo hacen, pues claramente estarán yendo contra los ancianos y no les dejarán ni siquiera aplicar tratamientos, por ejemplo, las vacunas. Pero el problema que hemos visto, y ya ha llevado la vergüenza ajena, es que ha dicho que él es un presidente que cumple. Sánchez te ha dicho que él es un presidente que cumple. Yo me pregunto, ¿en qué cumple? ¿En no pactar nunca jamás con Podemos, porque le quita el sueño? ¿En no pactar nunca jamás con Bildu, porque le ofende la pregunta? ¿En no indultar jamás a Esquerra Republicana, señor Casado, no me lo siga preguntando? ¿O a lo mejor en no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras? ¿O a lo mejor a no subir la luz cuando está más cara que en toda la historia? ¿En eso cumple Pedro Sánchez? Hombre, por favor, no nos tome por tontos. A lo mejor a los americanos le cuela, aquí ya no cuela. A lo mejor a los americanos le cuela, aquí ya no cuela.